Bienvenidos a un nuevo video de ColoColoTV. ColoColo no tiene tiempo para celebrar la victoria contra Deportes Iquique, ya que ahora el equipo está enfocado en el partido contra Cerro Porteños este miércoles. En este encuentro, los albos se jugarán la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores de América. Sin embargo, el partido contra los paraguayos no es la única preocupación para la directiva de Blanco y Negro y Jorge Almirón, ya que se aproxima el mercado de pases de invierno y varios jugadores podrían tener sus días contados en el Estadio Monumental. En ese contexto, el periodista Rodrigo López de The Football Se Habla Así, de The Sports, lanzó una bomba sobre el futuro de Maximiliano Falcón y Alan Saldivia, quienes podrían dejar el club en un futuro cercano. López comentó que Falcón ya no descarta la posibilidad de cambiar de equipo. Sé que tendrá ofertas y que Maximiliano Falcón ya no ve con malos ojos partir. Todo depende mucho de lo que ocurra en la Copa Libertadores, señaló el periodista. No obstante, el verdadero impacto en el mercado podría venir de su compatriota, Alan Saldivia, de quien se espera una oferta desde la Serie A italiana, según reveló López. Esta semana, debería llegar una oferta formal del fútbol italiano por Alan Saldivia, informó. ¿Se desarma la defensa del cacique? Lo cierto es que la posible salida de Maximiliano Falcón y Alan Saldivia representaría un gran problema para Jorge Almirón, ya que ambos son titulares indiscutibles en el equipo. ¿Qué pasaría en Colo-Colo si se van estos dos defensas?